Hola amigos, hoy le vamos a traer el ZEVIL y el unboxing de este nuevo modelo de computadora portátil la ASUS X540M esta computadora portátil viene con la configuración básica es un procesador Intel Quad Core N4000 con 4 GB de memoria ZAMP, 500 en disco duro tiene el sistema operativo Windows 10 profesional conexión wifi, internet, bluetooth tiene también puertos USB 3.0 más dos puertos USB 2.0 el teclado viene en latinoamericano, teclado en español es una computadora muy elegante de 15.6 pulgadas es esta la presentación, como ustedes pueden ver aquí una caja en color negro ahí está y vamos a proceder a abrir el equipo como siempre todos los equipos que vendemos en la oficina son nuevos caja sellada y con garantías real en Bolivia nosotros no vendemos equipos usados ni descondicionados aquí podemos ver el color del equipo es un color café la tapa es de aluminio aluminio cepillado aquí podemos ver el modelo muy elegante muy bonito de la marca ASUS un diseño bastante es un modelo económico y también un diseño muy elegante aquí podemos ver que viene con su póliza de garantía el disco con el que vienen los drivers ahí está vamos a proceder a abrir el equipo aquí podemos ver que es una pantalla anticefletida de 15.6 pulgadas aquí está la cámara web incorporada bastante pequeñita los dos micrófonos y este modelo viene con un teclado numérico teclado en español ahí está pueden ver que tiene la letra Ñ aquí en la parte de arriba son los parlantes Sonic Master un sonido muy bueno aquí está el procesador un procesador quad core de 1.1 y con turbo te levanta hasta 2.2 es decir que con turbo te levanta te da la misma velocidad que te darían la Core i3 de 7ª generación aquí podemos ver algunas bondades es extremadamente ligero atenúa la luz un 30% y tiene una batería que dura bastante tiene HDMI 500 en disco duro 4 GB de memoria ZAM su procesador te levanta con turbo hasta 2.6 y el base es de 1.1 garantía aquí es lo más importante garantía de 12 meses es decir un año en este lado vamos a poder ver que tiene el puerto de alimentación el lector de memoria es micro SD más aquí podemos ver que tiene también HDMI el puerto es de 3.0 y dos puertos USB 2.0 salida de audio 5.1 y al otro lado vamos a proceder a ver que es lo que tiene al otro lado solamente viene el puerto Kennington también vamos a poder ver que el recargado es un recargado bastante pequeño pero poderoso de 45 watts y aquí está el tipo de conector que es este es un conector bastante pegadito este equipo está en oferta les invitamos a que pasen por la oficina a solamente 300 dólares es decir 2.100 bolivianos han llegado muy pocas unidades les invitamos a que pasen y no se pierdan esta fabulosa oportunidad que es ideal como para los chicos de colegio o para la casa para los juegos para guardar tus documentos tus fotos y todo lo que necesitas también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube puedes buscarnos como iPlays Bolivia y en nuestra fanpage iPlays Bolivia que ya somos más de 10.000 sustitutores que tenemos en Facebook también en nuestras redes sociales como Instagram nos encuentras como iPlays Bolivia gracias y haz una nueva oportunidad vamos a ver vamos a ver